pero qué informal están los muchachos hoy lo que pasa es que tanto grisel como yo y el equipo nos gusta agradecer ya lo decía al principio parte importante de este programa eso primero si se quiere lo primero 10 años la vez recuerdo que fuimos a monte cristi detrás de juan luis guerra y silvio rodríguez dejamos el chalecito mío de dos puestos 25 veces no sé cómo llegó a monte cristo y de ahí alquilamos dos motores a yo me acuerdo con el solazo y la cámara atrás y fui bueno hay mucha si no podemos hacer anécdota habría que pasar como 15 programas pero lo más importante es la gratitud bienvenido al programa gracias gracias fabián gracias por tus palabras y tú recuerda la cámara que era con un bucho y que pesaba eso no tiene más ha ido experimentando cambios en su vida si se fue fuera del país allá ha acumulado una buena ahí viene de acuerdo a los informes de la medianoche y ya vino como de vaina la evolución de la gente evoluciona hacer un programa el día 31 al hermano canal 25 bueno todo listo para el 31 9 de la noche persona porque yo tengo dinero y nada eso porque a mí me gusta esto porque me enseñaste lo hiciste de hobby mientras nosotros estamos diario él escoge de chequeando grise ve chequeando grise el 31 de diciembre si un día tan especial para hacer una producción con premios como debe ser con alegría porque el 31 entonces estamos de 2 a 9 de la noche nosotros en monumental fm y entonces a las 9 comienza un medio en canal 25 que eso es así lo que sucede fabián es que el pueblo que es lo que necesita ahora no hay alegría no hay alegría pero más alegría exacto exacto y que sea en la casa tranquilo en su casa yo dije pero tengo que ir agradecerle un poco a mi pueblo que me que me amó tanto que me ama tanto y esa es la idea que estamos 31 de diciembre en vivo canal 25 muchas agrupaciones y muchos regalos nevera estufa como dinero en efectivo como se va a ser efectivo y es cierto no es mentira no pues yo sé que no es cierto yo te conozco a ti sí sí y cómo cómo se va a sacar uno qué es lo que hay que hacer bueno eso para yo ponerme desde las 8 chiquilla eso se está preparado porque usted llama y va a ganar usted llama y va a ganar de alguna manera pero llamando y va a ganar bueno desde su casa tranquilito pasado mañana 31 31 de diciembre para cerrar el 2020 parte importante estará transmitiendo en canal américa en los eeuu y cámara cámara 809 en percibana también la emisora cámara 809 también estará transmitiendo esperando el año nuevo no se sabe cuándo va a terminar césar hernández le dio luz verde en el hermano canal 25 fácilmente nos dan las 6 de la mañana lo que pasa es que tú eres un trabajador y eres serio la cosa se gana a mí me contactó te ha ganado eso no sólo con esa familia sino con todos nosotros gracias muchas seriedad pues te deseamos el mayor de los éxitos en este programa de pasado mañana a las 9 de la noche reitero en el hermano canal 25 si muchas gracias tranquilito en casita y todo el mundo a ver el programa 9 30 de la noche en los eeuu canal américa y cámara 809 y nada disfrutar no tiene que no tiene que darme las gracias porque tú eres parte de esto yo sé que soy de aquí es parte de mi casa sentado un tiempo ese momento no va a decir algo que dice orlando ahora una donación verdad una donación muy importante no voy a decir la cantidad para una duración muy importante ya la van a ver en los medios bueno que estaríamos chequeando entonces el 31 de diciembre gracias tenerte con nosotros y verte después de mucho tiempo mucha salud y más dinero felicidades humelle el matatán el matatán de la media noche bueno vamos a seguir con la mejor forma de decir buen provecho ustedes y nos